Hola, hola mis muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro día más. Hoy les ofrezco nuevamente un maquillaje más para Halloween y se trata de este personaje, el Joker. Fue muy pedido por ustedes, así que espero que les guste, espero que les agrade, que lo hagan también y rápidamente comenzaremos con este tutorial. En primera llevo unos lentes de contacto súper verdes, ahora estaré utilizando este producto para cubrir totalmente mis cejas, que por cierto ustedes saben que son muy pobladas, así que voy a tomar una buena cantidad y lo voy a poner sobre encima de estas. Voy a estar utilizando esto, pero después, chicas, para ponerlo súper planito voy a estar utilizando también mis dedos. Me preguntan por la textura de este producto, es como si sería una cera súper chiclosa, pero a la vez espesa. Ahora tomaré un lápiz de cejas, este en tono marrón. En realidad, chicas, pueden hacerlo con cualquier lápiz, puede ser negro, marrón, pero sí tiene que ser un lápiz para poderte remarcar toda la parte de la silueta de lo que va a ser la gran boca del Joker. Esto lo hacemos porque sí, es mucho más fácil hacerlo de esta manera ya que podemos corregir cualquier imperfección al estar dibujando. Así que haremos esta boca súper grande y también dibujaremos la parte de los labios y haremos un trazo de una línea en la parte del medio para guiarnos más o menos donde va a ir nuestro diente. Ahora voy a estar utilizando esta paleta que siempre la utilizo, ustedes saben, para los maquillajes de Halloween. Voy a estar combinando el tono blanco tiza con el tono hueso para que me de igual manera un tono muy clarito y voy a estar pintando toda mi cara, excepto la parte en la zona de los ojos y la boca. Si ustedes no tuvieran a la mano este tipo de paleta, pueden triturar cualquier paleta de sombras que tengan, cualquier color y lo pueden combinar con una base blanca, de esta manera también van a tener este tipo de pinturitas para su rostro. Así que pues yo básicamente ya terminé, chicas, aquí. Ahora voy a tomar este tono marrón con este tono hueso y voy a estarme pintando toda la parte de lo que sería mi párpado, el inferior y el superior. Enseguida voy a tomar este tono blanco mate de sombra de esta paleta que es muy económica, ni siquiera tiene marca, pero voy a ponerlo en mi rostro para sellar completamente toda esta base que utilizamos. De esta misma paletita vamos a tomar ahora un tono negro y vamos a tomar un pincel muy delgadito para comenzar a hacer las cejas del Joker. Como ustedes pueden ver, mis cejas están cubiertas y las cejas del Joker las vamos a hacer un poquito más arriba de nuestras naturales para aparentar este aspecto de un rostro así con rabia. En este paso, mis chicas, tenemos que ser muy cuidadosas para no mancharnos, para tener esa precisión que necesitamos porque ya va a ser un poquito difícil si es que nosotros pues no manchamos, ya el rostro lo tenemos completamente blanco así que tenemos que tener paciencia en esta parte. Ahora vamos a rellenar completamente las cejas y sí, mis amores, vamos a continuar ahora con el siguiente color. Vamos a tomar de esta paleta este tono marroncito y vamos a comenzar a hacer estas líneas de expresión del Joker. Esta parte a mí me gusta bastante en los videos de Halloween porque prácticamente transformamos nuestro rostro a otro así que lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a tomar nuevamente nuestro pincel el más delgadito y con ese color que les dije vamos a comenzar a hacer pues este tipo de arruguitas en la parte de la frente, también en la zona central entre el medio de las cejas, también sobre encima de las cejas y después de esto lo vamos a hacer también en la nariz. Como ustedes pueden ver el Joker chicas tiene una nariz un tanto prominente así que vamos a intentar hacer eso y no debe faltar también las patitas de gallo, vamos a comenzar a hacer estas rayas abajo supuestamente en las bolsitas del ojo y luego vamos a hacer estas terribles patas de gallo, vamos a hacerlo largas así de esa manera, vamos a exagerar en esta parte. Vamos a marcar también las líneas de expresión que tenemos al hacer la sonrisa pero obviamente el Joker tiene una gran sonrisa así que lo haremos de esta manera haciendo estas dos rayitas. Vamos a hacer la parte del mentón también mis amores y ahora vamos a pintarnos la parte del párpado, para eso estaré utilizando este tono caramelo pero luego yo lo cambié y le puse un tonito más oscuro sobre encima, ya ustedes lo van a ver al final pero pues básicamente eso es lo que haremos en los ojos. A continuación vamos a necesitar dos tonos de sombra mate, una marrón claro y la otra oscuro, vamos a tomar este tipo de pincel que es en forma de lápiz y vamos a comenzar a difuminar las rayas que hemos creado, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a pasarlo por todas las rayitas que hicimos y luego comenzaremos a pasar encima la sombra en tono marrón oscuro y de esta manera vamos a crear profundidad en la parte de la cara del Joker. También lo haremos en las bolsitas y en las patas del gallo, de esta manera haremos que el personaje, pues nuestro personaje del Joker se vea un poquito más realista, vamos así de esa manera como yo les digo, transformando nuestro rostro a este personaje. Y básicamente eso es lo que vamos a hacer también en la parte de la línea de expresión de la nariz y de la boca. Ahora mis chicas vamos a tomar este tono hueso combinándolo con el tono amarillo para tener este tipo de color y vamos a comenzar a hacer los dientes, vamos a tomar un pincel plano y que sea así en forma redonda para que nos ayude bastante en la precisión. Como es una sonrisa súper grande vamos a tener que hacer dientes grandes también, lo haremos de esta manera. Siempre tengan en cuenta mis amores que tienen que tener bastante paciencia al hacer esto, diviértanse haciendo sus maquillajes, que yo les aseguro que van a salir súper bonitos, incluso mejores que los míos. Así que mis amores, hacemos dientes, como les digo, súper grande, pero poco a poco los vamos a ir disminuyendo en la parte de los extremos. Para los dientes de abajo vamos a hacerlo un poco más grandes, pero de igual manera cumpliendo pues esa misma norma de dientes del centro más grandes y en los laterales más pequeños. Y luego mis amores voy a tomar de esta misma paleta el tono negro y vamos a marcar lo que sería pues las separaciones de los dientes con este tono. Ahora voy a estar tomando este tono fuchsia con este blanco para obtener un tono rosado clarito, lo cual va a crear lo que serían las encillas del joker. Vamos a utilizar nuevamente ese pincel muy delgadito y vamos haciéndolo de esa manera. Y ahora vamos a tomar un tono rojo también de la misma paleta y vamos a dibujar toda nuestra grande boca. Aquí prácticamente ya acabamos todo el rostro, pero infaltablemente tenemos que hacer chicas lo que es lo que es el atuendo de este personaje. Para las que no tienen un disfraz como yo, no se rindan porque esto también lo podemos hacer con maquillaje. Primero vamos a estar utilizando un tono negro para marcarnos todas las partes de la línea en donde él lleva una camisa y también un saco. Así que mis amores, lo haremos rápidamente porque esto es muy fácil. Vamos a combinar el tono fuchsia con azul para crear este tono morado y vamos a comenzarnos a pintar toda esta área. Al terminar esto vamos a utilizar también un tono verde para aparentar el suéter que lleva el joker por dentro y después de eso vamos a estar utilizando también un tono naranja para dibujar su camisa. Hasta aquí ya lo tenemos creado, pero como quiero que mi disfraz dure mucho más tiempo, pues voy a sellar completamente todo esto utilizando sombras que sean del mismo color que estuvimos utilizando para pintar. Luego voy a estar utilizando también lo que es este delineador y vamos a hacer estas rayitas. Vamos a aparentar el saco para verse un poquito más real y luego de esto también vamos a estar utilizando sombras. Ahora sí, en esta parte voy a estar usando sombras que sean más oscuras para marcar la profundidad de supuestamente el saco para que se vea un poquito más real. De la misma manera lo haré en la parte de la blusa y en la parte verde del suéter. Y por último estaré creando este detalle que tiene el atuendo del joker, que es un lazo en color negro. Bueno, así es como está en el personaje de cómics como lo estoy haciendo ahora. Lo remarcaré muy bien y luego voy a ponerle un toquecito de luz utilizando pintura blanca. Simplemente a un ladito. Con esto prácticamente voy acabando el personaje, ahora solo falta ponerme la peluca verde. Y con ustedes aquí está el joker, el maquillaje ya está terminado, espero que les guste y espero haber cumplido las expectativas de todos ustedes quienes me lo pidieron. Gracias por verme, no olviden suscribirse si es que les gustan mis videos y nos vemos hasta mañana. Besitos.